Estoy en las afueras de Caracas, en el Poliedro, un estadio municipal con capacidad para 18.000 personas. Esto se habilitó especialmente para poder recibir a la gente que no pudo ir a votar a sus centros habituales de votación porque la oposición se lo impide, sea porque cortó las calles o impidieron que la gente abriera directamente un centro de votación en su escuela. Miles y miles de personas se acercan a este centro de votación y vale la pena recordar un dato. En Venezuela el voto es voluntario, el voto no es obligatorio. Por eso hay que resaltar que acá hay miles de personas que se acercan al Poliedro porque quieren votar para la Asamblea Nacional Constituyente.